¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues este video fue grabado hace dos meses en la montaña de Scorpion Park, Los Ángeles, California. Y no lo habíamos podido subir porque lo habíamos perdido, pero ya lo rescatamos. Y hemos aprovechado subirlo hoy porque ya que por el clima no hemos podido salir a grabar, ha estado muy difícil, lluvias, vientos. Entonces pues decidimos subirlo hoy. Espero les guste. Son dos enormes víboras que encontramos. Están muy grandes la verdad. Gracias ahí por el apoyo y espero que miren este video. Está bien fuerte el sol. Sí, es algo caliente la verdad. Ni porque ya es invierno. Sí, porque como el sol está bien caliente. Como cuando el sol sale, sale bien caliente. A veces siento que el sol falta, pero cuando sale... Sale bien fuerte. Aquí no vamos a ir. Yo pienso que aquí... No hay paso. No hay paso. No hay paso. Como que hay este... Corte. ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Qué? Aquí en un tiempo se quemó esta montaña. Y no tiene mucho tiempo. No tiene mucho tiempo. Porque aquí se muere. Ah, pues a ver si encontramos algo. Porque cuando se queman las montañas así, en vez de ese mueren los animalitos. Sí, pues a ver. Pobrecito. Pobrecito aquí. Se muere, se quema todo. Bueno, tío, pero aquí ya no hay camino. ¿Ya no hay camino? Es una tristeza, va. Sí, la verdad es una tristeza. Se quemen las montañas, pues. Ey, mire este pedazo de fierro. Esta aquí está gruesa. Sí, yo por eso digo, es de tener más cuidado, pues. Está grueso. Está grueso. Porque, pues. Darles luego a las montañas, como que no, no está muy bien. No, sí. Muchos animalitos que muero, uno, 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 uno. Por las quemazones ha muerto gente, mucha gente. Mira una mochila. Ajá. Miren, pues está. Esta piedrita está bien. Bien bonita, ve. Ah, sí, está bien tallada. Como que parece como un pedazo de pastel. Sí, igual. Ajá. Parece. Tiene como otros pedacitos de... Sí. De otros colores. Sí, para ver este balco. Podemos allá. Aquí está la cascabel. Entonces esta, aquí pasa la... Esta no es nada. ¿A dónde está? Aquí está la gran pie. ¿A dónde? Aquí, adelante. ¿Son dos? Son dos. Aquella está pequeña y esta está grande. Oh, entonces están esperando el... Del conejo o la ardilla. Qué grande está. Oh, la va a agarrar. Oh, esa es la otra. ¡Huela! Qué grande está esa. De ardilla. Vamos esperando las ardillas están. Miren el tamaño. Le voy a poner esto. ¿Qué grande está? Después se lo quita. Después se lo quita para que allí se quede. Más para mostrársela. Miren esta cómo está. Tremendo animal. Tío, pero... ¿Qué pasa? Uy. Uy. Como que son la otra. Esperen. No va. No. 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 Hombre, qué grandísimas están. Qué grandes están. Una mordió a la otra. Le aventó sin una mordida. Sí. Pero... A ellas no les pasa nada. Y si ellas se muerden, ellas no... Yo pienso que ella... Este... Al ver sentido, no le ha depositado el veneno. Sí. O eso sí que tiene la habilidad de... Sí. De tener el veneno. Sí. Qué chulada de animales. Como podemos ver, aquí está la pareja. Está la pareja, pero... Pero cómo se mantienen aquí agarrando el calor, va. Sí. Pero apenas estaba haciendo sol y mire, ahorita nada. Ya va, aquí estoy. Ahí está el otro. El otro es de otro color. Quiero que sepas que suben al recio. Suben al recio. Suben al recio. Qué bonita. Aquí para esta área de las montañas, casi solo se encuentra este tipo de víbora. ¡Uuuh! Qué grande está. Está pesada. Está pesada, va. Y no la tiene apretada. No. Bueno, yo creo que ya se va. Vamos a ver qué es que busca su destino. A ver para dónde agarra. Déjalo aquí o que vaya bien. Ya no. La posición del tacho. Se tapa su carita, va. Mira, ahí se metió una. Muy grande, la verdad. Es bueno que ese gancho no lo deja, tío. No, ese gancho no. Se usa como bordón y también como... Sí. ¿Dónde están? Sí. ¿Están las cuevas? Sí, a las cuevas. Sí, a las cuevas de la nariz. No agaché mucho, no vaya a ser que vaya a estar otra por ahí. Agua, tío. Sí. Tampoco sí. Pero con el gancho... Nomás veo que venga y la entendo. Agua. Sí, a la última. ahora si se va a meter al monte ya se va que bueno que se vaya no por ahí va saliendo allá va que bonita se miran caminando pero si que si te muerde peligroso mueres no le hemos contado cuántos cascabeles tiene tiene como 10 ahí está arriba 10 peligroso de tira 10 tiene que bonita se ve si hay peligroso en el salto del tigre si bien puede hacer el salto del tigre como ya está algo arriba puede armar de valor no pero está retirada la cámara puede ser muy rápida para acá cazar ahí si el conejito que pase ahí solo atrelo solo atrelo ahí solo atrelo ahí si o las ardillas ven ahí pasan las ardillas una canastita de ropa no 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 la cueva no es de ardilla cual es si no si parece no 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 pero quizás no va no se vio nada no han nacido varias miren esta chulada no 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 no